La Lucha Libre 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 los Team Inmortales. Definitivamente es una facción que acabamos de hacer aquí en el Deportivo 11 de Julio, nos ha ido muy bien, llevamos un promedio de 20 luchas invictos, realmente Team Inmortales, lo estamos fortaleciendo, lo estamos haciendo que crezca, ¿por qué? Porque estamos gente de experiencia y también tenemos jóvenes que necesitan eso, que alguien nos empuje, pero que alguien les enseñe, y ese Team Inmortal no es porque sea un hombre, son gente que se está preparando y está entrenando con nosotros, aquí nunca dejamos de aprender, esto no se acaba en un solo día. Puedo tener 35 años en este maravilloso deporte, y sigo aprendiendo de la lucha libre, porque los jóvenes también nos enseñan. Definitivamente sí, pero depende mucho de nosotros compañeros, realmente hago una extensa invitación para que la gente que suba a un ring dé un buen espectáculo, que se prepare para que la gente lo disfrute y quiera regresar nuevamente a estas funciones de lucha libre, donde disfrutan un llave, un contra llave, un ras de lona, muy buenos vuelos espectaculares porque ya es parte de este deporte. Pero ¿en quién está? En nosotros mismos. Nosotros no podemos decirle al público que venga a ver cualquier espectáculo. Aquí viene a haber un espectáculo profesional. ¿Y cómo nos preparamos? Entrenando. ¿Para qué? Para complazar a este público, porque nosotros vivimos de él. Al contrario, les agradezco mucho. Felicidades. Felicidades.